Hola amigos, hoy voy a enseñar a ustedes Gözleme con espinaca Vamos a empezar Primero cortamos espinaca Y tomate Y cebolla Queso, ustedes pueden usar cualquier queso, cualquier queso que quieras Aceite de oliva, también pueden usar normal aceite Y sal Mezclamos Ahora vamos a hacer maza Empresamos a maza Ava tibia Aceite de oliva, o normal aceite Sal Harina Harina Sola ve un masa amigos Así cortamos Con una y media kilo de harina salió amigos diecisiete piezas Masa Diecisiete piezas Gözleme Ahora Hola Un poco Harina Arriba No queremos esta maza seca, por eso cerramos No queremos esta maza seca, por eso cerramos Espanaca Espanaca Para que no queremos esta maza seca Lo tenemos Seca Hay que hacer maza seca, por el mismo tamaño vamos a cocinar prendemos el fuego no muy alto como mitad si, fuego como mitad esperemos para que se caliente ponemos el primer gaslame sin aceite amigos no hay aceite aquí también uno volteamos como cada 2 minutos le damos voltear amigos miren como así ahora este listo listo muy fácil y no mucho tiempo la verdad como más o menos media hora amigos nos vemos en el próximo video cuídate mucho buen provecho afiyetosun no no